Carnaval Con todos y con todas vos, os tomad dolares Gracias Una canción Demanda huevos Demanda carayos Demanda huevos Demanda huevos No me gusta que a los niños obliguen a hablar gallego No me gusta que a los niños obliguen a hablar gallego Porque no me da la nada Solo sirve para hablarlo en la aldea fin de semana Esta vez por el decreto que ha publicado a mi amigo Castellano pa' diario El inglés para los viajes y el ánimo pa'l domingo Pero yo pensé que paso Demanda a mis cabales A un colegio que la apoya Porque en vez de filipuistas Van a salir filipollas Comenzó de pesa tanto Se le ha ido la comida Se le ha ido la comida Comenzó de pesa tanto A nuestro ánimo pa'l domingo Y a ser pares que a mi gloria Se lo desechaba el sol Empezó con muchas ganas Iba a comerse en la yunta Subastando a muchos coches Criticando a cobrillarios Sacándole a todos los putas Pero ahora barbetito Te ha surgido un muchachito Baterera de juzgado Si quieres ordenar algo Anda y pregunta primero Yo no entiendo a los del bloque Cuando me hablan en su idioma Cuando me hablan en su idioma Yo no entiendo a los del bloque Por lo menos a 70 Cuando me hablan en su citano Y no hay ellos que no se entienda Que en constante normativa En la tracete de gracia Una lua es un mitastre Unas copas de abasorias Pero es un mundo desastre Para poner a los dores Es lo largo de la defensa Y el cielo es lo largo de los deberes Si es por ello es el humano Hablamos en portugués Bañalillo se ha montado Con el tema de las caixas Con el tema de las caixas Bañalillo se ha montado Como van a ser amigos Si uno se está bien por uña Y los otros están en vivo Creo que esto es un invento De don Abel Caballero Y el presidente experta Porque así mientras nos suman Tenemos el bien primera Este tema de las caixas Aquí sí nos dice Gracias por ver el tema de las caixas